¿Qué es la Sociedad Tecpana? ¿Qué es la Sociedad Tecpana? ¿Cómo ayudarás al presidente Cristóforo Otero a buscar recursos para inyectarlos? Estamos trabajando en eso, afortunadamente presido la Comisión de Obras Públicas, estamos trabajando como tema de prioridad, el tema de la carretera de Tenex para la Binata. Afortunadamente ya tenemos el proyecto terminado y estamos en las pláticas para poder entrarle ya con una inversión para poder iniciar ese proyecto. ¿Diputados, muchos maestros han culpado al Congreso local de haber aprobado esta reforma educativa? Bueno, yo siempre he estado de acuerdo en que la educación, digo, no sé si alguien de aquí me diga que está de acuerdo en la educación que tenemos. Yo creo que es muy necesario que cambiemos ya las formas, que cambiemos lógicamente, que la responsabilidad de todos, no tan solo de los maestros, sino de los padres de familia también, pues la apliquemos. Porque la verdad, si seguimos así con este nivel de educación, creo que a ninguno de nosotros nos conviene. Tengo hijas, tienen hijos ustedes, todos algún día las tendremos y creo que queremos construir un México y un Guerrero con posibilidades de una educación mucho mejor. Entonces no sé si el Congreso se equivocó en decidir a favor de esta reforma, pero creo que los años y el tiempo nos darán la razón. Hoy posiblemente habrá gente que comente que fue un error, yo sigo insistiendo que es un error, que sigamos igual como estamos.